¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuk, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. Hoy Xbox dio un bombazo de noticia y al parecer las personas que estén dentro del programa Xbox Insider ya no necesitan Xbox Live Gold para jugar juegos Free to Play. Eso quiere decir que juegos como Fortnite, Apex, Destiny, bastantes juegos ya van a estar completamente gratuitos para jugar sin necesidad de tener Xbox Live Gold. Así que voy con el intro y les explico cómo ser parte del Xbox Insider. Perfecto, ahora ya que tenemos esta nueva noticia acerca de que todos los Insiders ya no necesitan Xbox Live para jugar los juegos Free to Play muchos se preguntan ¿Cómo puedo ser Xbox Insider para poder disfrutar de estos privilegios? Bueno, muy muy sencillo. Una vez que estamos dentro del menú del Xbox aquí en el principio vamos a tener que irnos a la tienda y es que en la tienda lo que vamos a buscar es el programa Insider. Vamos a escribir Insider nada más aquí, sin ni siquiera terminar de escribir, aquí tenemos el Xbox Insider. Lo que vamos a hacer es descargar esta aplicación. Esta aplicación lo que va a hacer es cómo darnos de alta para tener todo esto. Nosotros la iniciamos ya que la tenemos y aquí te sale ya cuando tienes una cuenta. Cuando tú inicias la aplicación por primera vez te va a pedir que hagas un registro, el cual te va a pedir el correo de tu Gamertag, la contraseña que tienes a tu Gamertag y te va a dar de pedir que aceptes términos y condiciones. El programa Insider sirve para que nosotros podamos probar betas de juegos. Como ven aquí tenemos algunas betas que podemos jugar y podemos reportar también problemas. También tenemos actividades que son las encuestas que nos piden para nosotros poder subir de nivel. Y aquí está en nuestro perfil y como ven yo soy nivel 2. Y aquí sale que llevo 2 años, 4 meses en el programa de Insider y se los recomiendo mucho. En el programa de Insider vamos a tener bastantes ventajas, aparte de tener ahora ya los juegos free to play sin necesidad de tener gold. Vamos a probar betas, por ejemplo tengo videos de cómo descargar la beta Insider de Halo, que también hay una aplicación de Halo Insider y eso nos va a servir para tener también la beta adelantada de Halo Infinite en caso de que lo adquieran. Cuando salga la beta de Halo Infinite también tendrán un video de cómo conseguirla, pero para eso necesitan ser Insiders, entonces se los recomiendo. Bastante fácil y bastante sencillo de cómo ser Xbox Insiders. Espero este video, ya sé que es muy corto, pero haya sido de mucha ayuda para ustedes para que puedan jugar y tener esos free to play bastante buenos y ya no necesiten tener Xbox Live Gold. Recuerden, ahora sí, Phil Spencer, muchas gracias, Dios Phil Spencer, el director de Xbox que nos trajo estas buenas noticias hasta el día de hoy y ya saben que si esto les deja el ojo cuadrado, tanto como a mí, que son buenas noticias, déjenme acá abajo en los comentarios cuál va a ser el primer juego que van a probar, ya que es free to play completamente, free to play ahora sí de verdad. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.